De los pibes del grupo de 29, soy el más pibe. Yo entré en la productora Cinepress, fíjense qué mes y qué año, en marzo del 76. Marzo del 76. Y entré como cadete, vendría a ser el término, porque hacía trámites bancarios. Ahora, Cinepress tenía laboratorio de 16 milímetros, justamente. Tenía camarógrafos. Y bueno, a los seis meses me dieron una de estas, una bolex. Y me dijeron, vos, pon infinito 2.8 y te va a salir todo. Y había algunos compañeros, entre otros, un muchacho llamado Tony, que me quiso hacer una jugadita, me dice, no, no uses 2.8, usá 5.6. Bueno, mal que no le di bolilla. Me hubiera salido todo oscuro. Bueno, en realidad yo estas máquinas las usé poco tiempo, porque Cinepress, yo era camarógrafo y hacía, cuando ya empecé a agarrar la cámara, Cinepress se dedicaba a hacer los sociales, desfiles de modas, aniversario de empresas, documentales en los pueblos, pero no hacíamos noticieros. Cinepress revelaba el material de noticieros, tanto de Canal 10 como de Canal 2. Pero bueno, así yo usé bastante tiempo esto. Mucho más usé y filmé 35 milímetros. 35 milímetros. Estuve haciendo documentales hasta el 95. Y no menos de 120 documentales. Bueno, y esto era muy lindo, trabajar con la película a lo oscuro, la famosa bolsa negra, por ejemplo, que uno metía las manos, la película previamente, el chasis, y ahí cargaba los rollos. Tengo una anécdota con la seguridad de Alfonsín, cuando vino a Córdoba, llevaba meses de presidente. Hizo un gran acto en la Plaza España. Y yo estaba haciendo un documental de 35, registrando todo eso en película 35. Y hubo un momento que me metí debajo del palco, con la bolsa negra, por supuesto, yo ya tenía barba, por ejemplo, más de joven no, y me metí debajo del palco con la bolsa negra, entró a rodearme policía y seguridad, y tuvo que venir un camarógrafo de casa de gobierno, en ese momento un gran amigo, el negro Echenique, y les explicó a esta gente qué es lo que estaba haciendo, le estaba cargando una película, si no, no sé, me hubieran llevado a preguntarme algunas cosas los muchachos. Bueno, como decía, yo más que nada en Cinepress he hecho 35 milímetros. Lo que sí, bueno, con Cervalli, que era el dueño de Cinepress, al poco tiempo que entré, yo también lo que hacía eran proyecciones, muchas proyecciones en colegios, tanto de 16 como en 35 milímetros. Y entre esas proyecciones, varias veces fuimos el comando del tercer cuerpo, con Cervalli, a proyectarle a un tal general Menéndez, eso lo tengo muy, muy, muy presente, en su gran despacho, que tiene una mesa como de 20 metros de largo, y a proyectarle el cordobazo. Yo mucho no entendía. Y en la sala estábamos esperándolo. Cervalli, la mano derecha de Menéndez en ese momento era el mayor Peña, y yo que era proyectuarista, nada más, siempre éramos poca gente en esos quehaceres. Lo estuvimos esperando no menos de una hora, hasta que apareció, por supuesto, pegando una patada a la puerta, una puerta va y ven, dio la vuelta toda la mesa, así ni siquiera saludó, por supuesto, yo estaba detrás, así con el proyector, fue y se sentó del otro lado, larguen, dijo, en estos términos. Y yo sabía sin entender hasta que empecé a darme cuenta después. No sé si éramos por pibio, no sabíamos. Lo que hacía Menéndez, pasaba el cordobazo, un documental que hizo Cinepress, recopilando material de los canales. Cinepress no era exclusivamente de Cinepress. Era material de los noticieros, tanto del 10 como del 12, por supuesto no estaba Canal 8, y había alguna empresa, no sé si estaba Zenit. Claro, Zenit también tenía camarógrafos, entre ellos Quintero, por ejemplo. Entonces Cinepress recopiló ese material, si vale el término, ya que Cinepress era la única reveladora que había en ese momento también. Zenit creo que tenía, ahí ves, medio que me cruzo yo, pero más que nada era Cinepress. Y entonces ahí se copiaba mucho material. Bueno, ese cordobazo era el que veía el señor Menéndez una vez dado el golpe de Estado, y él entró a hacer señas, a Cerval y le decía esa sí, esa no, esa sí, esa no. ¿Qué le estaba marcando? Las imágenes que después Cinepress se iba a encargar de hacer un comercial. Y decía, también nunca me lo olvido, la frase de la película, decía, esto pasó en nuestra Argentina para que nunca más vuelva a suceder. Al cordobazo se refería. Por supuesto cuando en la imagen salían militares tirando, policías tirando, que fue por supuesto muchas imágenes, esa no apareció ninguna. aparecía la gente con las cadenas en la mano, quemando los colectivos, en esa lucha que fue el cordobazo, para ellos eso no tenía que suceder nunca más. Bueno, después entré yo en el noticiero de Canal 10, en el 82, así que tuve la suerte de, ya ahí sí, noticiero, en la calle, todo el día en la calle. Y ahí tuve la suerte de vivir los, los famosos actos, que ya hoy no, no se dan eso, me acuerdo con el de Alfonsín, una foto trucada de, de la voz del interior. Que por supuesto había mucha gente, pero para la voz, la voz quería que fuera el doble. Quedaron muy mal los muchachos. Pero eran actos multitudinarios, multitudinarios. La efervescencia, esas ganas que teníamos de, de votar, yo ahí por supuesto que ya era mucho más consciente de lo que, de lo que había pasado, en realidad. Y bueno, y en mi caso era votar por primera vez, por supuesto. Habíamos tenido años de, de dictadura. Y bueno, y en mi canal estuve en la, en la calle durante 19, casi 20 años. Así que son, son muchas las, 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 las cosas que viví, que, para, para llorar, para reír, muchas muertes, amenazas. Me acuerdo cuando, en Córdoba, capturaron a Aníbal Gordon, uno que había secuestrado, a, Guillermo Patricio Kelly, me acuerdo. Y los capturaron en Córdoba. Y los seguimos con, un ayudante, lamentablemente no me acuerdo quién era, pero el chofer era Sarmiento. bajamos, cuando lo sacaron de, de Tribunal Federal, por supuesto, lo seguimos, y en una R6, una R6. Y yo saqué, por, por suerte, en la avenida Chacabuco, se le pudo poner al lado, no sé, creo que era un falco, creo. Al lado, y yo con medio cuerpo afuera, así con la cámara, y el custodio, por supuesto, el policía que llevaba en la siente de atrás a Gordon, lo bajó y sacó una pistola así, me la puso en la punta de la cámara. Me dijo, bajá la cámara, hijo de puta. Por supuesto, no, no le hice caso, y se ahí, bueno, y ahí el Falcon nos sacó ventaja y no lo pudo ver más. Bueno, de esas cosas, las marchas, la represión, porque sobre todo en los primeros años de democracia, bueno, ni hablar de Semana Santa, ¿no? Ni hablar de Semana Santa, ese fin de semana, yo me acuerdo que no, no dormimos ninguno, tuvimos los tres, cuatro días de eso, o ya sea en el canal, o en mi caso, donde se había sublevado, el Barreiro, que a raíz de eso, por supuesto, después viene Rico en Buenos Aires, se hace todo, y eso era porque no querían declarar en los juicios, ¿no? Por suerte hoy están sentados en el banquillo. Barreiro, no así Rico, Rico es político hoy en día, y se dice peronista. Bueno, como digo, esa famosa Semana Santa y la casa está en orden, casi todos largamos un lagrimón ese día, porque realmente estaba en peligro la democracia, realmente, y cuando se cantó el himno en la legislatura, cada una vez que Alfonsín dijo lo que dijo en la plaza, los abrazos y el llanto fue unánime, unánime. Bueno, mucho más para contarles sobre esa época, Lutero. Juremos con gloria morir y juremos con gloria vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!